Después hablamos de las jerarquías de los ángeles. Hoy es otra de las bobadas que se dice. Todos somos iguales. Eso es un producto adulterado de la Revolución Francesa, ese igualitarismo. ¿Cómo vamos a ser todos iguales en esta tierra si no se es igual ni en el cielo siquiera? Si hasta los ángeles están jerarquizados. Si no hay dos santos que tengan el mismo grado de gloria, esto de las jerarquías de los ángeles, repito una vez y otra, no es propiamente de fe. Se podría uno salvar sin creerlo, tal cual. Pero es la doctrina común y cierta de la Iglesia. Hieros, arjé. De esas dos palabras viene jerarquía. Hieros, arjé. Hieros, sagrado. Una persona hierática que tiene una sacralidad. Arjé, el orden, el poder, entonces significa potestad sagrada, jerarquía. Y por eso hablamos de órdenes o de coros angélicos. Distintos grados dentro de las jerarquías angélicas. Se distribuyen los ángeles en tres jerarquías. Por eso son nueve los coros, porque son tres grupos de tres jerarquías. La suprema, la media y la ínfima. Todo esto lo han traído todos los autores y lo ordena magistralmente Santo Tomás, de un autor al que llamamos pseudo-Dionisio Areopagita. Porque se acordarán de aquel Dionisio que en el Areópago de Atenas habla con San Pablo, aparece en los hechos de los apóstoles. Entonces hay un personaje que escribe sobre los ángeles y se firma así, Dionisio Areopagita. Le identifican primero con aquel que se encontró San Pablo, pero no es. Por eso se llama después el pseudo-Dionisio, el falso Dionisio Areopagita. Y tiene una obra de celesti, hierarquía, de donde se saca todo esto. Es una clasificación aceptada por todos los padres de la Iglesia y por todos los teólogos posteriores. Es el primero que nos habla de estas tres jerarquías de los ángeles. Y en esas tres jerarquías, como decimos, hay nueve coros. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Aparecen en muchos libros de la Sagrada Escritura. En el profeta Isaías, los serafines de seis alas, que es el que vino a estigmatizar a San Francisco de Asís. Los serafines de seis alas. El que guarda la entrada del jardín del Edén es un querubín con espada de fuego. Ya hemos dicho la epístola de San Pablo a los colosenses, tronos, dominaciones, principados, potestades. Lo decimos en vísperas, ta, 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 y no nos estamos dando cuenta de lo que decimos. Están los ángeles allí con nosotros, rezando eso. El arcángel San Miguel, no digamos, a veces que aparece también en el libro de Daniel. San Pedro, en su epístola primera, habla también de los ángeles. Y de estos nueve coros se habla, sobre todo, de sus oficios, que es lo que distingue a cada coro, la misión que tiene. El primero que explica y organiza, diríamos esto, y del que después lo tomará Santo Tomás, es San Gregorio Magno. Son los tres grandes, San Gregorio Magno, después San Bernardo y un poco después Santo Tomás de Aquino. Los tres grandes santos que han hablado de los ángeles. ¿Cuáles son las funciones según los coros? Pues los ángeles, que decimos así el genérico, los ángeles, los ángeles, pero en realidad los ángeles es un coro y denominamos el todo por la parte. Y los ángeles son los de menor importancia, porque son los que anuncian las cosas de menos fuste, diríamos. Y los que van a, como embajadores de las cosas de gran trascendencia, lo sabemos por la seragitura, son los arcángeles. Y los milagros, ¿de quién se sirve Dios para realizarlos? Lo dice el mismo nombre del coro, de las virtudes, porque virtus en latín significa fuerza. Y el ángel, que llama a Dios para que vaya y haga el milagro, porque los ángeles están presentes en todas las obras de Dios, pertenece al coro de las virtudes. Es un ángel, nosotros le llamamos ángel, pero es una virtud. Y las potestades, estas son las que invocamos, aún sin saberlos, capitaneadas por San Miguel, aunque San Miguel capitanea todos los coros, pero sobre todo las potestades, son las que mantienen a distancia a los espíritus perversos, a los demonios, y les impiden tentar a los hombres. Y los principados, estos son los que como que presiden a los ángeles buenos, y organizan y designan los ministerios de cada uno. Y los tronos, ya lo dice la palabra, sirven de asiento a Dios, asisten a sus juicios, y ejecutan sus decretos. Y luego los coros más altos de todos, son los querubines, que son los que más de cerca contemplan a Dios, y los que poseen la plenitud de la ciencia. Pero los más abrazados, los más altos, los que están más cerca todavía de su Creador, y los que son como un fuego, incomparablemente ardoroso, incandescente, son los serafines. Por eso llamamos a la Santa Madre la seráfica doctora, y a San Francisco de Asís el seráfico padre, porque son santos cuyos corazones se han abrazado en fuego de amor de Dios. Cuando la Santa Madre cuenta al final del capítulo 29 de su vida la transverberación, y de los ángeles los nombres no me los dicen. Y se suele interpretar como que nadie le había dicho cómo se llamaba aquel angelito. No. Esa frase de ella, los nombres no me los dicen, es un giro del siglo XVI que significa yo por los nombres no me entero, no sé distinguirlos por los nombres, o sea, los nombres no me sirven para clasificarlos, no sé qué ángel era, debía de ser un querubín. Y viene Báñez y corrige, y dice, no, era un serafín. Y el santo padre la llama de amor viva, cuando se refiere al hecho, y dice, en algunas almas la sucesión de cuyo espíritu debe dejar en sus hijos un legado, y entonces dice, viene un serafín, también el santo padre, porque era teólogo. La santa madre no había estudiado teología, aunque sea una inmensa teologamística, pero ¿por qué no podía ser un querubín? Porque el querubín tiene la plenitud de la ciencia, del entendimiento divino, pero el serafín tiene la plenitud del amor de Dios. Entonces, me dejaba abrazada en amor grande de Dios, dice la santa madre, y el fuego del dardo tenía que ser un serafín. Pues estas son las funciones de los ángeles. Según las presenta, como decimos, el pseudo Dionisio Areopajita, y después las organiza y las explica San Gregorio Magno. Y cada grupo depende, decíamos antes, de una jerarquía. La primera jerarquía, la más cercana a Dios, la más alta, la más sublime, serafines, querubines y tronos. Los tronos porque sostienen, se sienta Dios en ellos. La segunda jerarquía, un poquito más inferior, dominaciones, virtudes y potestades. Y la tercera jerarquía, que aunque nosotros creemos que son los más, en realidad es la más inferior, principados, ángeles y arcángeles. Solo que de estos arcángeles, hay algunos que son príncipes de todos los demás. Los tres grandes, Miguel, Gabriel y Rafael, sobre todo Miguel, el príncipe de toda la milicia celestial. Bueno, pues, cada uno de estos coros angélicos está formado por una multitud innumerable de ángeles. Y hay una cosa que explica Santo Tomás aquí preciosa, que es que los bienaventurados en el cielo serán colocados entre los coros de los ángeles e incluso pueden rebasarlos. Esto es impresionante. Primero, Santo Tomás empieza afirmando que el último de los ángeles, por naturaleza, es superior al más encumbrado de los hombres. En este sentido, el menor ángel de la jerarquía celestial puede purificar, puede iluminar, puede perfeccionar al hombre. Pero, sin embargo, los bienaventurados en el cielo pueden remontarse por encima de las mismas jerarquías angélicas. La Santísima Virgen no es un ángel, es una criatura corpórea y es la Regina Angelorum. Está por encima de todos los ángeles. Nuestro Padre San José también, por eso, recibe culto de Protodulía, la Virgen de Hiperdulía. Porque todo depende del grado de méritos sobrenaturales contraídos en el mundo. Entonces, pues, pensemos, por ejemplo, hemos dicho hace un momento San Francisco de Asís o la Santa Madre, en fin, y otros desconocidos porque en el cielo habrá muchas sorpresas. Algunos, dice uno de los grandes comentaristas de Santo Tomás, el Cardenal Cayetano, algunos bienaventurados se elevarán sobre los mismos ángeles, lo cual es indudable, desde luego, de María y José. Otros bienaventurados se mezclarán con los ángeles, como los apóstoles, cuyos tronos están al mismo nivel de los ángeles, por lo menos, y los grandes santos. Y otros bienaventurados quedarán bajo los demás ángeles.